Música Vencer a Dios, otro año pasado Retornando, botacla pa' presentar Y en mi positivismo, pa' de vida no voy preparar Si pa' sorpresa me esterta preparar Van y sanos, mandan gradis y seña contento Dur momento pa' por vuelta, otro día más Pando en el edad que cuelan, acepta motivo y celebra Danos esperanza, lampi pa' nos pillanar Van y sanos, mandan gradis y seña contento Ojalá que nos vivas con un sanos, camina y aquí tú Van y sanos, mandan gradis y seña contento Diosa maestrosa, muestra de amor No prospera, otro día un Dios de amor Amor divino, amor puro Música 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 Música